Bajo Parcería Oro, con Guillermo Salmerón Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Son las 10 en punto, una hora menos en San Andrés. Seguramente lloviendo y con mucho frío allí en Escocia, como aquí, por lo menos en la capital de España, donde está diluviando desde esta madrugada, desde ayer y desde hace semana y media. No para. ¿Esto es bueno para el golf? Desde luego que sí. Puede ser bueno para el centro nacional, donde en unas semanas se va a jugar el Open de España. También, pero es que mucha agua, ¿eh? Así que, bueno, pues un agua que seguramente luego en verano nos vendrá de maravilla. Así es complicado jugar al golf, pero hay muchas citas, muchas fechas importantes que te vamos a contar aquí. Por supuesto, con citas de máximo nivel en el circuito norteamericano y en el circuito femenino estadounidense. No hay prueba del Tour Europeo, tampoco del Ladies European Tour, que te vamos a contar con Henrik Stenson liderando el Arnold Palmer Invitational, con Tiger Woods décimo séptimo, firmó ayer 72 golpes, y con tres españolas que han pasado el corte en el Bank of Hop Founders del circuito norteamericano femenino. Vamos a tener con nosotros a una de las estrellas del gol mundial, a Pablo Larrazábal, que ha tenido un comienzo de temporada realmente espectacular. Vamos a hablar, por supuesto, también de Tiger Woods, de ese Open de España. Y nosotros vamos a hablar precisamente de esa Costa del Sol y esa Costa del Golf, con dos hombres que la conocen muy bien y que están, pues, entre comillas, dando a conocer esa espectacular oferta a través de dos circuitos espectaculares. Por una parte, fíjate, en París, el circuito París Golf Tour Costa del Sol Destination 2018, que lleva a cabo Bruno Lellier. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Guillermo, muy bien. Hasta París se va a la Costa del Sol, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues es que el máscaro francés es un máscaro muy atractivo y que, diría que, paradójicamente, no es buen conocedor de la oferta que tenemos de golf. Es curioso. Y especialmente en la Costa del Sol, sí, sí. Y va a tener que... Dime, dime. Sí, no, es verdad que los franceses tenían, digamos, como destino histórico marruecos. Sí. Por lo cual, los franceses iban muy cerca de la frontera francesa, en el norte de España, o los... Se bajaban ya a África, ¿no? Se iban directamente a África saltándose a esa Costa del Sol. En un año, Bruno, que va a tener este circuito nada más y nada menos que 30 campos emblemáticos de París. Además, en un año donde está esa Ryder Cup en septiembre. Y, bueno, pues de momento con buenas sensaciones y con ganas de dar a conocer esta fantástica oferta costasoleña, ¿no, Bruno? Sí, sí, totalmente. Es verdad que, bueno, pues estamos organizando... Además, es un circuito del París Golf Tour muy peculiar porque lo hemos orientado desde el principio al viaje de golf. Es decir, que no buscamos captar el tradicional jugador de torneo, el jugador más competitivo, sino el jugador mucho más interesado en descubrir nuevos destinos. Claro, y la cultura y la gastronomía y todo lo que rodea un destino espectacular que también conoce muy bien, si me permites, Bruno, pues Luis Morón, que, bueno, pues quién no conoce a Luis Morón dentro del mundo del golf y el Corporate Golf, ese circuito espectacular, influencers, y también recorriendo, en este caso España, a nivel nacional, con 33 torneos en los mejores recorridos de nuestra geografía golfística y también con, bueno, pues Costa del Sol y Turismo Costa del Sol como uno de sus patrocinadores. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Guille. Bueno, pues Turismo Costa del Sol y el Sol español que no podía faltar en el Corporate 2018, ¿no, Luis? Está claro, está claro. La verdad es que, bueno, es un año muy especial, como sabes, el circuito Corporate ya celebrando el décimo aniversario, un año con una ilusión increíble por parte de todo el equipo de Corporate Golf y contando con el apoyo y el respaldo y el patrocinio de colaboración de Costa del Sol, que es un referente, desde luego, en el mundo del golf a nivel europeo, desde luego a nivel mundial, uno de los mejores destinos para practicar el golf. Es verdad. Y encantado de trabajar con ellos día a día, pues fomentando, desde luego, eso, la práctica del golf y la diversión, ¿no?, y la oferta cultural que ofrece, bueno, astronómica y demás, que ofrece Costa del Sol, que sobradamente es conocida por todos. Es verdad. Y luego no somos muy conscientes, ¿verdad, Luis?, de que, claro, aquí pues tenemos el sol todos los días. Hoy está nevando en Madrid, está nevando en el Centro Nacional de Golfo ahora mismo. Ahora vamos a hablar con Ángel Vázquez, que anda por ahí. Bruno, Aguanieve. Bueno, es verdad que estamos en el mes de marzo, pero, claro, esto es lo que tienen prácticamente siete meses al año, por ahí arriba han pasado los Pirineos y aquí tenemos el sol casi como costumbre, no le damos valor, ¿no?, pero para el golf lo que tiene, lo que ofrece Costa del Sol, Luis, es brutal, ¿no? Es espectacular, es espectacular. Esos, como has comentado antes, 320 días de golf, de sol, ¿verdad?, para, bueno, pues es maravilloso. Hoy hablamos desde Pedreña. Es verdad que tú estás en Pedreña, es verdad. En Pedreña, en Real Valde Pedreña, haciendo, bueno, pues el torneo de Circuito Corporate. ¿Qué tal tiempo hace, Luis? Y hace un tiempo espectacular. Bueno, hay que irse al norte, hay que irse al norte. Hay que irse al norte. Está respetando. Es verdad, Bruno. Bueno, pues tú, que eres francés y lo sabes, y Francia es una de las potencias en cuanto a campos, a turismo, por supuesto, en el mundo, pero también es importante, ¿no?, que, y yo creo que la relación turística entre, pues eso, España y Francia es excelente. Muchísimos españoles viajan a Francia, también muchos franceses a España, pero este destino costasoleño, ¿no?, es brutal, también para los aficionados al golf, ¿no?, que tan interesados están en este deporte. Sí, sí, totalmente. Además, es verdad que cuando lo descubren, yo recuerdo cuando ya hace tiempo empecé a tocar el mercado francés para traerlo a Andalucía, y cuando viene a Andalucía, especialmente a la Costa del Sol, que, bueno, pues como sabemos, ¿no?, 70 compos en unos 80 kilómetros, cuando lo descubren, la verdad es que están muy positivamente sorprendidos, ¿no?, por la calidad de los compos, que sin duda tienen uno o dos eslabones más en cuanto a calidad de mantenimiento. Sí, sí, sí. Ese sol que hay, pues incluso cuando los compos parisinos estén bajo la nieve, pues igual tenemos 16, 16 kilómetros. Sí, sí, sí. Y eso me sorprendió, luego se dan cuenta, pues que eso, la Costa del Sol es la misma moneda, es un entorno seguro, un entorno sanitario también seguro, es importante, ¿verdad?, que hay muchos turistas de golf que son personas ya de 65 años. Sí, que pueden ser gente algo más mayor y que sobre todo tienen esa oferta complementaria que tú dices, hospitalaria, gastronómica, cultural también, porque no todo es poder jugar al golf y ese clima, ¿no?, y poder ir a alquilar un apartamento y saber que el apartamento va a estar estupendamente, ¿no? Y además el jugador francés es un jugador que le gusta mucho conciliar esos tres elementos, ¿no?, tanto el golf, la parte gastronómica, ¿no?, como no, ¿no?, por los franceses. ¡Hombre, hombre! Y, por supuesto, la cultural, y es rara que, bueno, pues Costa del Sol también, con la web que han hecho de Visit Costa del Sol, que está también en francés, pues permite descubrir toda esa oferta tanto golfística, con la vista a 360 grados de cada campo, pero también da una información en francés, que no hay que olvidar que los franceses hablan sobre todo francés. Sí, sí, sí. Es un defecto que tenéis, es un defecto que tenéis. Sí, algunos tenemos, algunos tenemos. No, tú no, tú no. Pero sí es cierto que, entonces, pues, claro, poder traer un poquito de Costa del Sol en los campos de París, de hecho, en algunos campos, pues, muy cerquitos del Golf Nacional, donde se va a jugar a la inversión. Uno de ellos, con el mismo diseñador, de hecho. Y en grandes campos, donde, pues, hay muchos, ¿sabes qué hacer club? Que son castillos, o sea, que son magníficos, ¿no? Y cuando les enseñamos lo que es Costa del Sol, la verdad es que están muy positivamente sorprendidos, y de hecho se nota como la frecuentación. Y cómo vuelven, y cómo repiten, y cómo conocen. Luis, ¿cómo va el córpore? Y te empieza con muchísima ilusión este año, ¿no? Sí, muy bien. La verdad es que, bueno, planteamos una temporada muy larga. Hasta octubre haremos unos 35 torneos, y, bueno, pues, con mucha ilusión, celebrando este décimo aniversario, y contando, pues, eso, con empresas y, bueno, pues, patrocinadores muy ilusionados también con el proyecto. Y, bueno, creemos que va a ser una magnífica temporada. Hemos empezado ya hace 15 días con una prueba en Orival, en Madrid. Sí. Ahora estamos en Pedreña, hoy, disfrutando de este magnífico sol, que, bueno, pues, nos está acompañando. Y, bueno, será una gran temporada, y, por supuesto, visitaremos Costa del Sol, como no podía ser de otra manera, en campos tan espectaculares como el Paraíso y Soto Grande. Bueno, pues, muy contentos, con mucho trabajo y con mucha ilusión, afrontando eso un año más, ya décimo aniversario, que, bueno. Que no está mal, ¿eh? Que no está mal. Para cómo está la cosa, para cómo está la cosa décimo aniversario. Bueno, pues, fijaros, casi 70 torneos por toda Francia, por París, 30, por toda España otros 33, con la Costa del Sol como abanderado, y disfrutando y contando y enseñando a través de Luis Morón, de Bruno Lellier, de Le Golf y del Corporate, pues, todo lo que está siendo y va a ser la Costa del Sol este año. Bruno, Luis, un abrazo muy fuerte a los dos. Pues, muchísimas gracias y a seguir disfrutando y contando las excelencias de la Costa del Sol, pues, por España y por Francia y por todo el mundo. Un abrazo muy fuerte, amigos, a los dos. Un abrazo, te llamo. Hasta luego. Un abrazo, Luis. Hasta luego. Bueno, pues, ya sabes, ¿eh? Puedes ir a Málaga y a su Costa del Sol y descubrir un paisaje sorprendente. Algunas de las mejores playas de España y una oferta cultural, gastronómica y de ocio para todos los gustos y un destino ideal para los amantes del golf con 320 días de sol al año y más de 70 campos de máximo nivel. Ve a la Costa del Sol. Ve a la Costa del Golf.